M-O-N-S-T-E-R Monsters, Monsters, yes we are Hey, Frank has got me falling apart Uh, Dragulor is stealing my heart Cloudy and Wolf, you make me hallowed the moon Look at me, you're a fun, it's fishin' this lagoon I clear the now, you so beguiled Even though you act so vile Oh, and Deuce has Stone Cold style These are my boobs, my skeleton crew A little strange, but so are you Don't you wanna be a monster too? Y procedo a pasar lista para la reunión del Club de los Desaparecidos ¿Twilight? Presente ¿Invisible? Presente Bueno, ya estamos todos ¡Piradme, un autógrafo! Hola, Kathy, nos has dado un susto de muerte Me iré en cuanto no haya monstruos en la costa Ah, o sea que no has venido al Club de los Desaparecidos ¿El Club de los Desaparecidos? Creo que eso es justo lo que necesito ¿Ah, sí? Vine a Monster High porque quería pasar desapercibida y vivir como una monstruita normal ¿Dónde se ha metido? A veces me encantaría poder desaparecer Sé cómo te sientes ¿No tendríais por casualidad sitio para una monstruita más en vuestro club? Oh, oh, Kathy se ha apuntado al Club de los Desaparecidos No me digas Vaya, nuestro club se ha puesto muy de moda ¡Cathy! 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 Lo siento muchísimo Os he destruido el Club Pero no os preocupéis Lo dejo Mientras todos esos monstruos sepan que pueden encontrarme aquí No pararán de venir Creo que tengo una solución al problema ¿Dónde está Kathy? ¡Miau! Si Kathy no viene aquí, no sé para qué seguimos viniendo Sí Ha funcionado Has estado espectacular, Kathy Solo he hecho lo que me enseñasteis ¡Desaparecer es genial! ¿Verdad? Me he quedado con el alma en mí cuando te he visto desaparecer